Comenzamos con el ex presidente de la Corte Nacional Electoral, recordemos el doctor Wilfredo Bando. Él se ha referido precisamente a lo que está sucediendo con relación al material electoral, el cómputo y todos estos aspectos que hacen que distintos sectores hablen de un fraude electoral. Es lo que señala, él dice que se está gestando un terrorismo electoral. Veamos. Wilfredo Bando, ex presidente de la Corte Nacional Electoral, señaló que se está generando un terrorismo electoral, ya que una vez que se emite el voto ante los jurados y se registran los resultados en el acta, desde ese momento los papeles son considerados material en desuso y existe desinformación con relaciones de tema en la población. El órgano electoral está administrando este proceso visionario con la misma normativa que nosotros administrábamos. Y de acuerdo a su normativa electoral, ya establecía la ley, la actual ley del régimen electoral, que una vez emitido el voto, las papeletas de votación son material en desuso, desechados, que no tienen valor legal, carecen de todo valor legal. Yo recuerdo por experiencia, en esa ocasión, al día siguiente al proceso visionario, aparecieron papeletas votadas en una carretera, en cantidad muy considerable, y empezaron a especular, acá está el fraude, dijeron, acá está la prueba del fraude, y los medios de comunicación difundieron como fraude. Pero ahí se explicó, explicamos perfectamente, en el sentido de que es un material desechable, no tiene ningún valor legal, porque los resultados de estas papeletas ya fueron consignados en el acta electoral. De acuerdo al sistema electoral, es prácticamente imposible generar un fraude, porque los procedimientos no lo permiten, según indicó. Estoy viendo hasta este momento, yo diría, en verdad, creo que el término cabe, se está generando prácticamente un terrorismo electoral. Se está especulando mucho en el sentido de que hay fraude, hay fraude, hay fraude. Pero no he escuchado hasta este momento, ni una comprobación con algún fundamento, de que se había generado un fraude electoral. Porque además, yo aseguro, yo que conozco la normativa legal y con la experiencia, de que de acuerdo a nuestro sistema electoral, es prácticamente imposible generar un fraude electoral. Los organismos internacionales han calificado el sistema electoral como uno de los más seguros. Porque nuestros procedimientos no nos permiten, yo siempre lo dije en varias oportunidades, de que nuestro sistema electoral ha establecido varios candados de seguridad para evitar fraudes electorales. No olvidemos que la misma OEA, antes de la realización de este proceso visionario, ha realizado la auditoría correspondiente y ha felicitado prácticamente al organismo electoral. Aclaro que los delegados de partidos acompañan en el conteo de votos, el cómputo departamental y en el cómputo nacional. Señalo que existen 12 copias de las actas para que delegados realicen un cruce de información. Es decir, ¿por qué no se puede realizar un fraude electoral? Revisemos la entrega de actas en las elecciones generales 2019. Se entregó un acta a cada organización política, tomando en cuenta que fueron nueve las que participaron. Una al presidente de mesa, se entrega otra acta al notario electoral y el acta original se entrega al órgano electoral. Los delegados de organizaciones políticas se encuentran presentes en el conteo de votos de mesas de sufragio. Además, acompañan el cómputo nacional y departamental.